¡Suscríbete! Gracias por visitar mi canal, por ver mis videos, a todos ustedes de verdad estoy súper contenta, súper emocionada y hoy les traigo algo que no sé si me encanta porque voy de obediente a todo lo que me dicen para que vean que leo todos sus comentarios, ¿eh? Me pidieron por ahí que hiciera el reto este que se llama Mix Up Make Up Challenge. ¡Ay, cocho! ¡Speak English! ¡I speak English! ¡Push the red button! Bueno, me pidieron por ahí que hiciera este reto. No sé cómo funciona, oigan, yo voy llegando al mundo de YouTube y ya vi un poquito por ahí que como que son tags y como que se taggean o se nominan entre ellos. Pues yo me nomino sola entonces. La verdad es que no lo entiendo mucho, pero bueno, el punto es que ya me puse a investigar qué era eso porque me lo escribieron por ahí, entonces, pues bueno, el chiste es que tengo estos dos papelitos si no han visto otros videos, para que no digan, ¿te estás copiando? Sí, sí, me estoy copiando porque todo mundo lo hace porque me pusieron. Entonces, bueno, les aviso de una vez antes de que pongan ahí que ando de copiche. El punto es que en una taza están como las partes del rostro, o sea, rostro, pómulos, pestañas, ceja, párpado, ojeras, chalala, labios y chalala, y del otro lado están con lo que lo maquillamos normalmente, que es la base, la sombra, el rímel, el labial, lalalalala. Entonces voy a sacar un papelito de uno y un papelito del otro y a ver qué experimento sale de aquí. Picasso. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Ya, vamos a empezar. ¡Qué miedo! Bueno, empezamos con los párpados. A ver qué sale por acá. Los párpados con la base. Ahí está. Muy bien. Ay, es que ya traía un poquito de eso. Una disculpa. No importa, no pasa nada. La tapamos y ya. Ahí estamos. Bruto. Y ya. Next. Las cejas son... Un corrector. A desaparecerlas, pues. Y vamos a pintar las cejas. ¡Qué padre! A ver qué sale de aquí. No sé si tiene orden o cómo lo hagan. Según yo, eso sí. Y relájense. Es un juego para que luego no digan así, no era. Te maquillas horrible. Ahí están. Ceja brutal. Se deja brutal. Rostro. Con... Cha-cha-cha-chon. Sombra. ¿Qué color les gusta de sombra? Para ponerlo en mi rostro. Vamos a poner una morada. Ahí está. Vamos a empezar con una moradita. Bueno, es como una mezcla entre morado y rosa, porque mezclé los dos. Ay, miren, es que estoy haciendo. ¿Y de aquí a dónde o qué? Pues me dieron un madraso. No sé. Puedo escoger una color huayzana, morada. ¿Qué es? Se me dejó. Ay, no, no, no. Barniso, ni no sabe que vive nuestra mentira. Pues básicamente parece que fui a la playa. Y me pasó el bronceado. Oh, parece que me atropelló un tráiler. Ay, no, ya me está dando pena. Pena yo. ¿Tú crees? Creo que le falta un poquito más. Ay, güey, ya te se me ven los dientes más blancos. Sí, qué pena. ¿Qué diría mi mamá? Te dije que estudiaras, miren. No olvides tu uso de... Muy bien. Ya no se ha morado. Ya estoy lista. Playa, demás, me quemé. Pestañas, delineador. Está tan mal. Está tan peor. Con delineador, café, para que no diga que soy tramposo. Pues es que yo las traía ahí medias pintadas. Ay, no, qué aburrido, sí. Bueno, ni modo, ahí está. Yo estoy haciendo lo que dicen los papeles. A mí no me digan cosas. Ya, ni modo. Así quedó. Delineado. Ay, mamá. Con sombra para ceja. Está bien. No me fue tan mal. No me traje el agüita ese que siento mucho. Ay, hasta cat line y toda la cosa. Para que no digan. Está mi delineador en cat line. Todo el azul. Sigue. Pummelos. Con máscara para pestañas. Ay, no, no. Checamos dónde nos da la luz del sol. En las manzanitas las ubicamos. Y ahí mero. Ay, no. Ay, no. Eh, difuminado y todo. Está rasparado. Ay, no, se me duele. Mami. Ubicamos. Manzanita. Sonreimos. Ay, no puedo caer. Con mi color de piel mora. Embronceada. Ay, no puedo más. Ok. Estos ridículos que me aviento. Hombre, ya ven. Ay, güey. De obediente. Mírenle. Sonos en mix up. Ahí va. Ok. Ojeras con correctores oscuros. Esto es del contorno. Entonces, pues, son los correctores oscuros. Es que sentía que me faltaba aquí un poco de color. Bien difuminadito. Y del otro lado igualmente a toquecito. Bien difuminadito. Y se desaparecen las ojeras por completo. ¿Ya? No hay problema por eso. Excelente. Sigue. Ay, mami. Contornos. Con labial. ¿Qué tono se les antoja? ¿Un rosa folclor o un rojo cereza? Vamos a empezar ubicando la línea debajo de nuestro pómulo. Marcamos una línea. Bien difuminadita. Ok. Como a la mitad del ojo. Y igualmente del otro lado. Ahí estamos. Muy bien. Ahora vamos a afilar nuestra nariz. Recuerda hacer la línea muy derechita. Ahora difuminamos un poco hacia nuestros costados. Así está perfecto. Tengan cuidado con su base. No la vayan a regar. Como yo. Pero no pasa nada. Con tu corrector. En tus ojeras tapamos un poquito lo que ha pasado. Y aquí no pasó nada. Ok. Seguimos. Con la parte del... Ay, no lo quiero poner aquí. Nacimiento del cabello. Un poquito nada más. Para la gente que tenga la frente un poco más amplia. Te tienes que poner un poco más. Difuminamos. Barremos. Que no se note. Nuestro contorno. No se debe de notar todo. Tiene que ser muy sutil. ¿Verdad? Y vamos a marcar una línea. Y ya si queremos marcar un poquito más nuestra barbilla. Es más pompita. Nos deseamos por aquí. Y listo. Está perfecto. Así te va a dar la cara afiladísima. Los labios. Con... Ay, ya no me falta una. Pues ya, con el rubor. A ver, voy a poner un poquito de corrector. Para que pegue el rubor. El rubor. ¿Ves? La boca me quedó súper sensual. ¡Chachón! ¡Chachachón! Están perfectas para salir con su date. Espero que sigan paso a paso este tutorial. Es muy sencillo y súper sensual. Esto es lo que hago por ustedes. La verdad es que sí me gustó el reto. Gracias por ponérmelo ahí en los comentarios. Si me quieren poner más retos, échelo. Por ahí vi alguien que me comentó de una torta. Del reto de la torta o algo así. Lo voy a checar. Y después te aviso. No estoy tan segura de ese reto. Pero sí. Ahí coméntenme lo que me quieren poner de reto. O de lo que quieran ver en este canal. Acuérdense que es su canal. Y pues bueno, gracias por ver esta obra de arte divina. Gracias por acompañarme. Y nos vemos en el próximo video. ¡No! No voy a despedirte a ver. No se te olvide. Suscribirte. Compartirlo. Y darle manita arriba. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Los amo!